Los 90 fueron una época muy rompedora en muchos aspectos y muy agresiva en otros. Fue una década de bonanza económica, explosión musical y de la moda, la gran era de la televisión y del nacimiento y expansión de Internet, pero en la mayoría de ámbitos novedosos aún no había normas, y lo que supuso una oportunidad para muchos, para otros fue su perdición. ¿Qué es la nostalgia? En el caso de las mujeres, que han padecido auténticas persecuciones, escarnios públicos y hasta cancelaciones en casos muy sonados como el de Britney Spears, Monica Lewinsky o Janet Jackson. Esto es lo que viene a reivindicar la apuesta más valiente de Disney Plus hasta la fecha, la serie titulada Pam y Tommy. En torno al tándem mediático que formaron Pamela Anderson y Tommy Lee durante su matrimonio. La ficción, de 8 episodios de unos 50 minutos cada uno, se estrena el miércoles 2 de febrero con los 3 primeros capítulos, seguidos del resto a ritmo de uno por semana. Pam y Tommy, sinopsis, trailer y reparto de la serie de Disney Plus. Ambientada en los primeros años de la locura de internet, Pam y Tommy se basa en la increíble historia real sobre el vídeo sexual de la actriz, modelo y activista, Pamela Anderson, Lily James, y él el baterista del grupo de Glam Metal Motley Crue, Tommy Lee, Sebastian Stan. Su matrimonio, que duró de 1995 a 1998, fue muy ardiente pero también conflictivo, pues se divorciaron entre acusaciones de maltrato. Sin embargo, durante sus temporadas buenas tuvieron dos hijos, y un grave problema de seguridad en su vivienda. Este contenido es importado desde Twitter. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o usted puede ser capaz de encontrar más información en su web. Durante unas reformas, Rand, Seth Rogen, un electricista disgustado por las exigencias de le roba varias cosas de la casa de la pareja, entre las que se encuentra el famoso vídeo que termina pasando de ser una cinta de VHS bien enterrada a una sensación mundial en cuanto llega a internet en 1997. Y la gran víctima de esta invasión de la intimidad fue Pamela, hipersexualizada y denostada por el sistema mediático audiovisual. Junto a Lily James, Rebecca, Mamma Mía, Una y Otra Vez, y Sebastian Stan, Falcon y El Soldado de Invierno, Érase Una Vez, Gossip Girl, además de la breve intervención de Seth Rogen, The Voice, Arrested Development, completan el reparto Taylor Sealing, Orange Is The New Black, Nico Oferman, Fred Echinger, Paul Benvictor y Paul Sinacore, entre otros. This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their website. La historia de amor y el crimen aparecen reflejados en la serie, pero Pam y Tommy es más trascendente de lo que podría parecer porque no se ciñe solo al territorio del biopic, sino que invita a reflexionar sobre la fama, el machismo, el escarnio público, la política de la cancelación y la persecución mediática, pero también la anónima, que comenzaba a surgir en aquel incipiente internet. Problemas que, aunque han ido mejorando y puliéndose en las últimas dos décadas, aún hoy tienen muchos flecos por resolver. Problemas que, aunque han ido mejorando y puliéndose en todas las explotaciones de la medicina,